Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Hola Claudia. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, ¿cómo estás? Aquí medio complicada aún de la garganta, pero ahí estamos. Ah, de verdad, pero ahí estamos, perfecto, excelente. Vamos a esperar un poquito que los demás compañeros estén para poder ingresar. Buenas noches, mi estimado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted cómo va? Con sueño. ¿De verdad? Sí. Bueno, ya se nos va a quitar. Ay, quiero, créanme, porque toda la semana he estado, ay, ya la he tenido la semana, pero recontrapesada, entonces voy ya no sueño. Sí. Pero ya, ya nos vamos a poner un poco activos aquí y vamos a ponerle un poquito mejor el ambiente aquí. Mire, yo le quería hacer una consulta. Adelante. Aprovechando que no hemos empezado la clase. Ajá. Yo hablo de las páginas, de las páginas. Sí. Me refiero a los impervínculos, ¿qué tan efectivos son? Son efectivos si usted logra, bueno, se hacen efectivos conforme a los contenidos que nosotros tenemos, hacen, ¿cómo se lo puedo decir? Es decir, digamos, obligan sutilmente o queriendo uno de que, de que, este, se unan a los vínculos que nosotros tenemos. Me está hablando de los hipervínculos con las, con los enlaces que, nuestro con otras páginas web. Es correcto. Ajá. Bueno, dependientemente, ya sea si, perdón, ya sea si, eh, que vaya para la página web o que ella enlace al WhatsApp o al correo electrónico. A ver, entonces no le comprendo la, la pregunta, porque si usted tiene una página web y, y le, le, tiene un call to action ahí, un botón de acción, y usted le da, y lo manda a otro vínculo, o sea, lo, 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 lo manda, por ejemplo, a un blog. O un blog, o un blog corporativo, eso tiene mucho que ver. O si usted tiene, por ejemplo, un, está con un, a, puede ser marketing de afiliación, por ejemplo, Airbnb, ¿verdad? Expedia. Cuando usted le da un clic, lo manda a una información para que usted se registre. Esa es una forma. Y la otra, ¿cuál sería? Porque no, no le comprendo. Si usted me puede. Pues algo así es. Solamente que no son registros. Pues, eh, más que todo es, eh, como ya vienen las temporadas, entonces hemos, hemos puesto algunas plazas disponibles, ¿verdad? Entonces, lo que a mí se me ocurrió es, en vez de poner solamente el correo electrónico, enlazarlo directo al correo. Es decir, que no van a tener que esperar. Perdón, pero me ha confundido, porque no me está dando la información correcta. O sea, ¿qué producto es, qué empresa es y qué es lo que quiere usted hipervincular o que haya vínculo con otros? Porque, por ejemplo, si hay un anuncio en LinkedIn, por ejemplo, que es puro, porque ya que tocó, que tocó este empleos, por ejemplo, puede ser que mi, que esté mi, mi perfil ahí y que yo soy un reclutador o que soy un, un, un gerente de talento humano. Entonces, al dar ahí clic, me manda directamente a un vínculo de la empresa y donde están las características de reclutador o en los perfiles que yo quiero o los diferentes empleos que están disponibles en la empresa que yo estoy representando. O sea, eso quiero que me diga. Ya, ya le comprendí. Bueno, eh, no importa el, el motivo. La, la pregunta general es, ¿qué tan efectivos son? Son súper efectivos. O sea, eh, lo vimos en una de las clases pasadas donde una de las características especiales del posicionamiento de la marca o el SEO, básicamente, no el posicionamiento de la marca, que es lo que vamos a ver ahora, sino el, sí, el posicionamiento de, de nuestro producto, sí, de nuestra empresa. Entonces, cuando, eh, la autoridad, por ejemplo, que es todos los navegadores o todos los visitantes o los que van en mi feed o los que visitan mi feed, ellos le dan autoridad y lo que hacen es hipervincular porque es tan interesante el contenido que yo tengo que, que, digamos, obliga. O sea, si me entienden la, 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 no quiero que me, que me lo comprendan como una obligación de que a la fuerza, sino que, que, que voluntariamente me obligan a ir a esa página web porque es tan interesante, ¿verdad? Que me permite ir a, o que me hace ir. Sí, sí me explico. Sí, o sea, que prácticamente, bueno, yo lo veo así, dos puntos. El primero es ese, o sea, subliminalmente, eh, le estás dando la, la información y cuando le das click, que, que realmente no, no, o sea, la persona no le va a dar, pero, eh, por accidente le dio y lo mandó ya directamente. Es que no es por accidente. Podría ser por accidente, ¿verdad? Pero lo importante del SEO es de que la información que yo estoy comunicando o estoy compartiendo con mi público es tan bueno que se empiezan a, a, se empiezan a, a hipervincular una página con otra página o un sitio con otro sitio. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Entonces, este, se hacen cien, como cien visitas y eso engaña un poco al, al, a las arañas, a los, a los buscadores, ¿no? Ya. Sí, pero sí, pero sí es positivo. Si lo logra, es fantástico. Ok, vamos a, bueno, eh, denme un momento, quiero, quiero compartir, eh, una pantalla, pero antes quiero ir a abrir el, el, quiero abrir la presentación en la que nos quedamos pendientes ayer. Ok, estábamos viendo esencia de marca y luego íbamos a entrar a la branding, aunque es el mismo tema. Ahora mismo, ahora mismo, se los comparto. Ok. Pero no lo veo aquí, denme un momento, por favor. Se lo acabo de abrir. Permítanme, por favor. Ah, sí, ya lo tengo. Ok, perfecto. ¿Lo están viendo? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Sí se ve. Perfecto, excelente. Entonces, vámonos a donde nos habíamos quedado. Esencia de marca. Sí, esto es lo que estábamos viendo ayer, ¿verdad? Sí, esta es. Esto estábamos viendo ayer, ¿cierto? Pregunto. Sí. ¿Alguno de ustedes recuerda dónde nos quedamos? No. Ok, vimos requisito imprescindible para tener bien definido y estructurado nuestros principios y valores. ¿Cómo identificamos tu marca, personalidad? Tengo duda de esto, fíjense. Tengo duda con esto. Denme un momento, por favor. Quiero ver acá. Sí, esto es. Ok. Perfecto. Sí, aquí estamos. Ok, vamos a retomarlo totalmente, sí, porque nos habíamos quedado y después un poquito de la carrera vimos esto. Bien, vayamos a la parte de la esencia de marca. Estábamos compartiendo, estábamos hablando de qué es la esencia de marca. La esencia de marca, dijimos que era como el ADN de las personas. La esencia de marca es la parte, digamos, intangible. La parte etérea, la parte, ¿cómo se los puedo explicar? Pero sí me entiende, cuando lo digo, es la parte íntima, o sea, es el ADN, es mi ADN, ¿verdad? Es la parte intangible, realmente, que no puedo tocar, pero sí puedo ver, sí puedo percibir, ¿cierto? Entonces, es la característica que me diferencia o que hace que mi público me identifique de entre todas las demás marcas. Y yo, igual que todas las personas, no voy a hacer la excepción en cuanto a poner de ejemplo a Coca-Cola, porque es lo que más común de las cosas, productos que más conocemos y que satisfacen ciertas necesidades que satisfacen otras marcas también. Está la Big Cola, por ejemplo, que creo que hay. Está la RC Cola, que es Arcy Cola. Hubo un tiempo acá. Tenemos la Cascada, que es Salva Cola, y Pepsi Cola, que es Pepsi Cola y Coca-Cola son los más, son los más, digamos que reconocidos o están en un pleito de posicionamiento de marca, ¿ya? Pero en mediciones, siempre Coca-Cola está haciendo mejor y tiene una mejor estrategia de posicionamiento de marca. No estoy seguro cuándo nacieron ambas marcas, pero sé que Coca-Cola es más vieja, tiene más tiempo de existencia, y por lo tanto lleva como una ventaja natural, lleva una ventaja natural. ¿Alguno de ustedes lo puede investigar en las redes ahorita, en Google? Cuando nació Coca, uno, por favor, investiga cuándo nació Coca y otro investiga cuándo nació Pepsi, para que tengamos esa información fresca. Ayúdenme, por favor. Pepsi comenzó en 1898. Y la Coca-Cola en 1892. A ver, a ver. 1892 fue Coca. Coca-Cola. Sí, ¿y Pepsi? En el 98. 1892. Oh, pero, pero, licenciado, pero dice que la Coca-Cola en 1939 inició la distribución aquí en El Salvador. Ah, sí, aquí en El Salvador no, pero estamos hablando de cuándo nació. Ah, pues sí, ya pues sí, sería en este... En 1892. Ajá, sí. Ajá, y la Pepsi me dijo 1898. 1898. Sí. A mí me sale en 1965 la Pepsi. De verdad. Bueno, voy a investigar después, posteriormente. Quedémonos con que son contemporáneas. Que en el 92, Coca-Cola y en el 98, Pepsi. ¿Verdad? Quedémonos por ahí. Ok, gracias. Cerremos los micrófonos, por favor. Pónganlo en mute. Bien, entonces, les decía de que cada uno salió con su esencia. Entonces, si es que son Coca-Cola y Pepsi-Cola son contemporáneos, y cuando digo contemporáneos, están dentro de una misma década, y están bien cerca, ¿no? Pueden ser del mismo año, dentro de la misma década. Entonces, 1892, 1898. Quedémonos con este dato. Después vamos a hacer las investigaciones pertinentes, y yo tengo un lugar donde puedo ir exactamente para verificar toda esta historia de la historia comercial. Bien, entonces, me parece entonces, me parece por lo que, por favor, pongan mute sus micrófonos, para que no escuchemos otros ruidos extraños por ahí. Sí, entonces, les decía que, entonces, en cuanto a posicionamiento de marca, en cuanto a la esencia de la marca, cómo han construido la marca, porque branding es eso, es la construcción de una marca, es la edificación de una marca, a través de estrategias, y en su momento fueron estrategias no digitales, sino que fueron estrategias de marketing tradicional. Pero ellos lo trabajaron de una mejor manera, cuando digo ellos, me refiero a Coca-Cola, y eso es lo que ha hecho que haya ganado un mejor posicionamiento. Y si lográramos investigar cuándo comenzó Pepsi-Cola aquí en el país, nos vamos a dar cuenta que Coca-Cola efectivamente sí comenzó antes acá en nuestro país. Y ahí hay una ventaja competitiva natural, se llama, porque es por la aparición en el tiempo que una empresa o una marca aparece o nace antes en un sistema económico, y eso permite que haya una ventaja competitiva, pero eso depende también de que sea eficiente en la gestión de esa marca, o sea, eficiente en la producción, en la gestión, en la publicidad, en la comunicación, en todo lo que ahora manejamos. Entonces, ahora, por ejemplo, en estos momentos que estamos viviendo, esa ventaja no, como se los explico, no esperaríamos que fuera significativa, porque antes, ustedes ya han escuchado que un dicho popular, creo que todo el mundo lo hemos escuchado en alguna ocasión, que dice que el que pega primero pega dos veces. Entonces, eso se aplica en términos comerciales de que el primero que se lanza al mercado es el primero que tiene más beneficios, y obviamente acapara el mercado al cual está dirigido su producto, digamos su marca. Entonces, ahora es mucho menos difícil que antes de que existiera el Internet, porque cuando no existía el Internet, teníamos que hacer todo de inicio físicamente, hasta que nació la televisión, la radio y todos los demás medios de comunicación que logramos llegar de una manera diferente o más expedita o más rápida a más territorio geográficamente hablando. Pero ahora, 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 ya no hay fronteras, pues, espérame comprar en esa parte. Entonces, el que ahora una marca salga antes, se lo voy a poner como un ejemplo. Cuando salió Black Buster, algunos de ustedes lo recuerdan, otros creo que no. Black Buster era una empresa que se dedicaba a rentar películas, ¿sí? Entonces, rentaba películas. Eso fue un tremendo boom, fue una diferenciación exagerada. Entonces, se comió el mercado. Entonces, se posicionó exageradamente. Entonces, pero Black Buster desapareció y desapareció por una mala gestión del branding, por una mala gestión de su posicionamiento en el mercado. Entonces, ahora hay tantos, tanto streaming, está Disney, está Netflix, está, bueno, Universal Estudio. Y hay un montón. Ya no hay diferenciación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en ese momento no había internet. Ya, lo que existía, bueno, era algo ilegal, que pirateaban los CDs y todo eso, pero cuando nació eran unas, unas, unos videocasetes. Uno los miraba y tenía su videocasetera para poder ver las películas, ¿verdad? Entonces, pero lo que les quiero comentar es eso. Entonces, que no necesariamente a estas alturas del partido, cuando estamos en plenitud de la internet, eso de que el que sale primero o dos veces, pues es muy limitante el tiempo en cuanto a la permanencia en el, como único oferente de un producto que es nuevo. Pero bueno. Entonces, la esencia de marca o Brand Essence, se acaba, se acaba, ah, también hablamos de esto, de que se acaba es, de que no es que, ah, como decimos ahorita, se terminó, no. Se acaba es un producto no acabado, digo, pero se acaba de construir, o sea, el branding, mediante la experiencia que tiene el usuario con la marca. Entonces, cuando dice la experiencia, estamos hablando de un valor sentimental, de un valor de sentimientos, ¿ya? Entonces, ¿qué genera identidad con esta marca? Y, por lo tanto, compromiso o el famoso engagement. Entonces, esta experiencia es lo que hace reconocer en mi usuario o en el consumidor de la marca, la esencia de la marca que prefiere consumir. Por ejemplo, lleno a Coca-Cola y a Pepsi. Decía que al principio inició con la chispa de la vida y luego ahora es magia, ¿no? Entonces, nosotros como consumidores, yo les decía de que no soy adicto a la Coca-Cola, pero cuando me compro una, le pongo hielo y siento que en verdad hace magia en mí, me calma la sed, siento como bien galán en mi boca. Entonces, es una experiencia que trasciende, que trasciende, digamos, los sentidos, el sentido del gusto y pasa a un sentido emocional que me genera esa identidad con la marca y es lo que permite que yo en ese momento sienta el ADN de esa marca. Me emociono, inclusive, cuando lo siento. Entonces, la esencia de la marca, aquí está, mire, es la sensación que yo como usuario percibo cuando interactúo con un negocio o con esa marca o con ese producto o con ese servicio. ¿Ya? Y no puedo decir otra cosa más que la Coca-Cola porque es lo que ustedes quizás conocen más, pues, porque no les puedo decir, por ejemplo, cuál es la experiencia que alguien tiene cuando se sube a un Mercedes-Benz. O sí puede decir cuando se sube a un vehículo nuevo. Cero ruido, cero nada, ningún código, nada. Ni siente cuando pasa los baches, ¿no? ¿Verdad? O tampoco puedo decir qué es lo que se siente usted cuando se sube, por ejemplo, a un avión de última generación y que uno para viajar a Europa se tarda once horas y media y si se va en un supersónico va a llegar en tres horas o en dos horas. O sea, esa identidad de la esencia que tiene o la seguridad que tiene un vehículo, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, eso es la parte sentimental, ¿verdad? La parte emocional que uno logra percibir cuando la marca, cualquiera que sea, a través de sus productos, y cuando hablo de un producto me estoy refiriendo a un tangible o intangible, cuando maneja adecuadamente y cuando permite o cuando hace marketing o utiliza estrategias que me permiten a mí identificar esa esencia. Y aquí viene algo para terminarlo. Imagina una herramienta utilizada por las marcas para conquistar la mente y el corazón de los consumidores. Por ejemplo, yo he estado viendo, a mí me gusta el fútbol y yo estaba viendo en el cable ahí un anuncio que sale de donde está Messi y hay otros jugadores y están unos señores como limpiando ventanas y van subiendo y le dicen que se bajen y viene Messi y se baja. Esa sensación. Si alguien ama a Messi, si le gusta el fútbol y sabe que es el mejor del mundo para algunos, para otros no, no vamos a discutir eso. Pero cuando usted lo hace entrar en ese estadio o en ese mismo momento, usted quiere comprar, quiere comprarse unas leyes, unas papas leyes. Eso es una excelente herramienta. ¿Ya? Esa es la esencia y el principal objetivo que persigue es una gestión. La gestión es manejar la marca. ¿Ya? Básicamente el branding. Hablamos de esto, esto sí lo vimos, recuerdo, ¿verdad? Esta es la estructura de la esencia de la marca. ¿Cuál es? Y hablamos también de la misión, la visión, los valores y todo eso que lo vimos anteriormente. Aquí la visión dentro de la estructura de la marca que debemos de tener nosotros como gestores o como administradores de esa marca o como brand manager o como social media manager, todos los contenidos que estamos utilizando, herramientas que estamos echando mano. Entonces, debemos de ver cuáles son los cambios locales y globales, como decía ahí, que a partir de cierta época nació aquí, pero cuando ya los teníamos, ahora esos cambios que genera Coca-Cola ya no solamente son localizados en los Estados Unidos de donde es Napa, sino que inmediatamente viene para El Salvador. Entonces, los cambios ya no se esperan, sino que son inmediatos acá, ¿no? Entonces, aparte de eso, de los locales y los globales, ¿cuáles son? Porque, por ejemplo, sería raro que Coca-Cola tuviera la magia, la magia solo para los Estados Unidos y no solo para El Salvador o no para Centroamérica o no para Latinoamérica. Eso sería una falta de visión en la construcción de la marca. Promesa. Esto va va relacionado con la propuesta de valor, ¿qué es lo que yo le ofrezco a mi cliente o cuál es mi promesa de satisfacción que yo le estoy trasladando a mi cliente? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nosotros le decimos a nuestro cliente de nuestra esencia? Por ejemplo, estoy pensando en un ejemplo. Por ejemplo, no es lo mismo irse a un hotel dos estrellas por la clasificación que tienen a un hotel cinco estrellas donde todo es lustroso, oloroso, el servicio es excelente, las personas que están ahí en el cinco estrellas lo tratan a uno de maravilla. Entonces, esa es la promesa de valor, de satisfacción que un producto da. Ojo, cuando digo producto me refiero a un bien o servicio, a un producto tangible o producto intangible. Entonces, luego hablamos de los atributos. Los atributos son qué es lo que nos hace o qué es lo que nosotros le transmitimos a nuestro cliente de por qué nos debe elegir a nosotros por lo valioso que somos nosotros. Yo creo que en alguna ocasión le dije de que cuál le hice una comparación de un vehículo cuál era más caro. Entonces, no es el valor, el valor monetario, sino el valor sentimental o el valor de sensaciones que me da un producto como uno de sus principales atributos. ¿Ya? Por ejemplo, voy a irme a algo que ustedes conocen, un Casio y un Rolex. ¿Sí? Y los dos me dan la hora en cualquier parte del mundo donde yo los sincronice a los usos horarios que corresponden a ese país, me van a dar la hora. No hay ninguna diferencia. La hora del Rolex es igual que la hora del Casio o de un Chafo a Casio. ¿Verdad? Pero cuando yo me pongo un Rolex, en primer lugar, estamos hablando de mil dólares, dos mil dólares, veinte mil dólares. o de otra de otra manera, si yo, esto es algo ilusorio, pero solo es para efectos didácticos. Supóngase que yo compro billetes de lotería y está acumulada la lotería como la vez pasada que era un millón de dólares, novecientos cincuenta mil, casi un millón de dólares que estaba acumulado porque no se había vendido el billete y póngale que yo compro un billete y me lo saco. Yo inmediatamente me compro un Mercedes Benz porque es una aspiración mía y cuando usted se monta un Mercedes Benz, esto quiere que todo el mundo lo mira. Es algo intangible, es algo de esencia mía. Entonces, esa esencia es la que el Mercedes Benz o el Audi o el Porsche o el Lamborghini o el Ferrari me transmite a las personas porque yo sé de que todo el mundo sabe que no cualquiera se va a subir en un Ferrari y cuando yo me subo me vuelvo altanero, creído, orgulloso, lo que usted quiera, no sé qué sensaciones va a sentir, pero esa es la esencia de la marca. Espero que me lo comprendan, me emociono, ¿verdad? Entonces, y el siguiente es la emoción que me da cuando yo me subo a ese Mercedes Benz nuevo, siento el olor a cuero, a madera de interna, o sea, a eso, y yo quiero que todo el mundo me mire, que yo voy a un Mercedes Benz y ya no vivo en la casa donde vivía antes porque compré otra, porque me permite hacer loterías o comprarme otra y me voy, pero yo me voy a meter y llego en mi carrazo y voy a saludar a un amigo y quizás no para hacerlo sentir mal a él, sino que para deslumbrarlo, ¿sí me entienden? Esa es la parte que todos los mercadólogos debemos de trabajar y esa sensación hace que se genere un engagement, un compromiso, una identidad de mi consumidor con la marca, ¿verdad? Le voy a bajar tono porque estoy muy emocionado, pero bueno, pero eso es lo que quiero que comprendan, no es algo que se puede escribir, sí se puede describir, pero no se puede escribir, es intangible, esa es la esencia de una marca y de esa manera se hace el branding y se construye, ¿ya? También vimos cómo es que los requisitos para definir la esencia de la marca, porque si es algo intangible, ¿verdad? cómo es que lo vamos a definir y por eso dijo, ¿verdad? De que debemos de tener bien claros y definidos y estructurados nuestros principios, o sea, los nuestros, principios y valores, entonces, un principio es de sentirse orgulloso en el caso de Mercedes Benz, ya en el caso de Coca-Cola, los principios es que van a satisfacer una, de una manera diferente la sed que usted pueda tener, o solo la satisfacción o la adicción de beberla, ¿verdad? Pero tiene mucho que ver los principios y los valores porque los valores que genera en usted, por ejemplo, me quiero ir de nuevo al Mercedes Benz, creo que que en uno generaría un principio ¿cómo se los puedo explicar? Como de altanería, quizás, como de orgullo, y si uno no lo sabe canalizar, es negativa, pero en realidad los valores que me da es que yo me voy a sentir más persona que cualquiera otra, aunque en realidad al final no es que yo como persona sea mejor que otro o que valga más porque tengo más, no es cierto, eso es en otra cuestión que yo no lo comparto, pero bueno, entonces, cuando nosotros tenemos definidos nuestros valores, nuestros principios, nuestra visión, nuestra misión, entonces, nosotros podemos ser capaces o somos capaces de comunicarlos mediante las estrategias adecuadas para generar una lealtad o una identidad de mis consumidores porque logro transmitirles la esencia de mi producto y ellos la absorben o la agarran y se vuelven leales con mi marca. Otro requisito es tener bien desarrollada la personalidad de marca. Si a ustedes los ponen frente a 10 vehículos y las ponen las diferentes marcas y dentro de ellos les ponen un Mercedes-Benz, un Hyundai, un Toyota, un BMW, un Kia y un Tiggo de esos nuevos, ¿verdad? Hay una marca Tiggo nueva que la está distribuyendo Grupo Q y ustedes les dicen ¿qué? Y todos los vehículos son similares, todos son similares, los 10 vehículos son similares pero de diferentes marcas. ni necesito preguntarles a cuál sería ¿verdad? Entonces, yo sé que las primeras opciones a las que iríamos serían a Mercedes-Benz o a BMW y si y si tuviéramos un Ferrari ahí definitivamente dejan Mercedes-Benz y BMW y se van a Ferrari porque ellos tienen bien definida su personalidad ¿ya? Esa está íntimamente ligada a esa esencia de la marca y esta esencia de la marca está íntimamente ligada a mis principios, a mis valores y a mis aspiraciones ¿ya? Entonces, el objetivo final no es otro que avivar las motivaciones y los sentimientos que el usar estas marcas generan en mí, las emociones pues básicamente que generan en mí y eso es la esencia de la marca por eso es que esencia de marca no es nada que se puede inscribir es la parte intangible de las marcas entonces para estructurar para estructurar nuestra marca para estructurar la esencia de la marca debemos ser capaces de comprimir o sea agarrar todos esos principios y valores emociones y expectativas y percepciones que hemos investigado que generan en nuestros consumidores ¿verdad? y tratar de ponerlo en una sola frase por eso ya vamos a ver algunos ejemplos posteriores donde ¿cuál es la por ejemplo la esencia de marca o la esencia de Disney por ejemplo es magia fantasía ¿sí? la de Coca-Cola disfrutar la vida ahora lo han trasladado a magia porque hace magia ¿verdad? por ejemplo la de Volvo la de marca Volvo esos son los número uno en seguridades entonces ¿qué es lo que traslada? si yo compro un vehículo Volvo lo que debo estar seguro es que el vehículo más seguro que existe ¿ya? entonces todo eso lo hemos como agarrado y metido en un perdón la expresión en un perol y hemos metido todo y lo hemos ido haciendo cada vez más pequeño y hemos sacado la esencia que está compuesta por todas esas características y beneficios que la marca me da a mí y que es importantísimo en el momento de tomar la decisión de ir a comprar y de generar esa lealtad entonces cuando tenemos todo eso somos capaces de generar una propuesta de valor y la propuesta de valor es decirle a mi cliente es la promesa de valor es la promesa de satisfacción es lo que yo le ofrezco a mi cliente de decirle o de informarle o de comunicarle que como se lo digo de que eso me hace diferente a los demás eso le transmito que yo soy diferente y en realidad yo he probado varias varias colas y ninguna se aparece con cualquier preguntas hasta este momento señores ok continuamos entonces como identificar mi esencia de marca y esto es útil también para que yo como usuario pueda ser capaz una vez conocemos como identificar las marcas como identificar la esencia de las marcas entonces digamos que hay cinco aspectos la personalidad ya dijimos usted mira un BMW o un vehículo o sea resalta entre todos o sea como está hecho y la personalidad por ejemplo alguien puede decir si este es un guerrero dicen verdad o esta atleta que tenemos es una guerrera esa es la personalidad de ella fuerte verdad y aquí habla de una marca divertida dinámica sincera conservadora esos son atributos que definen la personalidad de una persona y no hay más explicación y lo podemos ver aquí pueden ver alguien serio por ejemplo verdad los valores que genera o que tiene en el público objetivo comprender cuáles son las motivaciones y los valores que generamos en el público objetivo o en el target nuestro verdad y que son claves en el momento que se los entregamos o que se los comunicamos verdad entonces ustedes les voy a poner un ejemplo con Viña del Mar es un festival que es bien duro y y los artistas están muy seguros de sí de la calidad que tienen pero cuando les preguntan que van a ir a Viña del Mar se emocionan pero también llevan un temor y eso se llama temor escénico y entonces si alguien es buenísimo es excelente es un cantante excelente pero si no logra conectar con ese con ese público ay Dios mío lo sacan entonces ese esa es lo que hace los valores en el público objetivo que logran hacer que nosotros conectemos con ellos y en la medida que nosotros conectamos con el público con perdón con la marca nosotros nos sentimos identificados y cuando yo como consumidor me siento identificado con una marca adivinen que pasa el nivel de conversión de o el nivel de si de conversión hacia la venta sube recompensas emocionales por supuesto si yo compro un Mercedes de nuevo de nuevo y huele rico y compro otra casa solo voy a una a una parte solo porque vean mi Mercedes Benz y que estoy súper bien entonces son recompensas emocionales que yo tengo verdad y eso hacen también que yo sea leal a una marca les decía el ejemplo aquí de la gasolina en el caso de Texaco a mí me explicaban que Texaco está tiene como un 65% bastante mucho del pastel del porcentaje de participación en el mercado de los combustibles y el resto de las marcas la uno la Puma y la DLC y cuando estaba la otras tienen menos pero por qué entonces porque me da una recompensa emocional primero cuando yo consumo combustibles Texaco aparte de que de que me regalan puntos les decía porque me dan puntos y yo los puedo cambiar en un futuro al acumularlos por combustibles aparte de eso me dan una satisfacción en cuanto al octanaje que yo tengo o la cantidad de kilómetros que recorre mi vehículo por un galón pero aparte de eso eso no es no es mucho la diferencia con los otros pero sí lo que está comprobado por estudios científicos es de que el aditivo que tiene cuida el vehículo cuida el motor de mi vehículo ellos tienen un tecrón y otros tendrán otros pero esto tecrón científicamente por estudios y cuando decimos científicamente es porque se han hecho estudios que comprueban la característica de un bien o un servicio en este caso este combustible tiene este aditivo que protege mi motor y eso me da una recompensa además de emocional real y el que sigue son los beneficios funcionales entonces yo siento yo no sé si será mental o qué pero creo que no de que mi vehículo me rinde más cuando yo fuleo mi tanque con Texaco que cuando lo fuleo con otro con otra marca podría ser de que me den menos combustible en la otra gasolina no sé pero por lo menos sé que eso hace y en cuanto a atributos qué es lo que me hace a mí diferente yo le digo puedo decirle Coca-Cola y cualquiera de las otras colas o bebidas carbonatadas es totalmente diferente y entonces estas son características que distinguen a mi marca de otra marca ¿de acuerdo? ¿cuáles son los beneficios gracias ¿cuáles son los beneficios de que la gente de que mi tarde target de que mi público objetivo de que mi arquetipo de persona de consumidor mi buyer persona ¿cuáles son los beneficios de que ellos logren conectar con la esencia de mi marca o con mi empresa hay gente no eso es por ejemplo si alguien dice no son chinos dice ahí se desconecta uno y cuando dice ah no es americano dice se conecta directamente cuando yo voy a comprar un repuesto o voy a comprar unos zapatos de cualquier marca y me dicen no estos son estos son americanos le dicen a uno y equivocadamente porque americanos somos todos los de América ¿verdad? pero americanos aquí desgraciadamente nos referimos o lo entendemos como los Estados Unidos de Norteamérica ellos son estadounidenses pero aquí decimos americano inmediatamente cuando compramos un producto hecho en los Estados Unidos y decimos americano contra otro producto hecho en China inmediatamente nos desconectamos de la marca china y nos conectamos con la marca estadounidense ¿cierto? ¿les pasa a ustedes eso? sí sí y eso es esencia de marca ¿ya? eso es uno de los atributos que 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 tiene la esencia de la marca entonces hace esa conexión disculpen fue largo el lapso de tomar agua otro ejemplo RDD habemos unos que no conectamos con ellos y yo no voy a ir a verlos otros ¿cómo se llama? Miguel Luis Miguel conectan inmediatamente con ellos porque les genera sensaciones recuerdos emociones tantas cosas yo no si a mí me dicen Mick Jagger de Rolling Stone hey claro que voy a ir ya y así me pueden decir otros ¿verdad? a mí me dicen el Arjona por ejemplo no voy pero si me dicen Maná hey ahí voy seguro que voy por supuesto y hay gente que viaja a Europa o si tiene condiciones económicas para poder ir a ver a un grupo de estos va entonces esos son los beneficios porque hacen que yo conecte tanto con con esa marca y cuando digo esa marca me refiero también a un a un autor o me refiero a un a un este a un cantante a una actriz a un cantante hombre o mujer lo que sea entonces eso hace que yo genera pasiones emociones sublime cosas sublimes y todo eso o malos recuerdos ¿verdad? pero eso creo que ya son emociones también malas pero son emociones entonces esos son los beneficios que tiene la marca ¿verdad? entonces revela los objetivos y deseos de los consumidores y al revelar los objetivos y los deseos me hace que yo vaya a consumirlos más ayuda al auge del negocio mediante la marca claro una marca potente que tiene esencia de la marca identificada y que se conecta conmigo hace que yo la vaya a comprar por eso Coca-Cola vende mucho más que Pepsi ¿verdad? fortalece el posicionamiento estratégico de la marca a lo largo del tiempo por supuesto cuando decimos a lo largo del tiempo y mantengo fortalecida mi presencia digital en el mercado como esencia de marca eso hace de que yo permanezca en el tiempo pero no solo permanecer en el tiempo porque si permanezco perdiendo no tiene sentido sino que permanece pero autosostenible o sea que siempre está ganando siempre está en el ranking número uno en el posicionamiento número uno mental de top of main o sea eso esos son los beneficios de hacer una buena estrategia de branding para fortalecer la marca entonces servir como fuente de inspiración para la activación de la marca entonces esa es otra cosa ¿verdad? también cuando nosotros por ejemplo ¿cómo se lo puedo explicar para no confundirlos? por ejemplo así como yo les estoy hablando muy emocionado respecto a a a a la marca BMW por ejemplo o a la Mercedes Benz entonces esto genera me hace más creativo para que yo utilice herramientas de promoción y de comunicación más efectivas que cuando no la siento o sea porque yo creo que a algunos de ustedes la emocioné con la forma como lo estaba hablando y esa es la esencia del vendedor también cuando tiene claramente y es capaz y por eso hace hace unos días atrás alguien me preguntó sobre que si la inteligencia artificial nos iba a sustituir a mí me dio risa a mí me dio risa porque en realidad es conflicto para mí pensar que sí y la respuesta es sí llegará un momento pero aquí es donde donde porque la inteligencia alguien dice que no porque siempre van a depender de que los programemos pero si programamos una máquina que sea capaz una inteligencia que sea capaz de ir reaprendiendo reinventándose y reaprendiendo entonces llegará un momento en que va a tener esas emociones y las va a poder transmitir entonces entonces por eso dicen que los los creativos cuando están todos en un departamento creativo son diferentes son unos tipos raros hasta cierto punto porque porque ellos sienten en esencia o sea un creativo tiene que sentir la esencia de esa marca tiene que sentir lo íntimo de la marca estar agradecido estar comprometido eso le va a dar una capacidad de poder generar contenidos que en realidad generen en mi público esa misma sensación que yo quiero permitir yo creo yo creo que ustedes han visto algunos anuncios por televisión o probablemente en cualquiera de las redes sociales algún reel que no les cae mal pues y es el presentador la presentadora o o este o la persona que está ahí no me transmite esa esa esencia ¿por qué? porque yo lo veo falso yo veo como que no lo siente y si él no lo siente quien me está tratando de 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 compartir de transmitirme esa sensación no la siente él internamente ¿cómo la voy a sentir yo? o hagámoslo sencillo vaya hagámoslo sencillo yo no creo que una persona sea capaz de amar a otra si no se ama a él mismo eso es básicamente la la esencia y los beneficios que tiene la marca esto adelante Rogelio hablando de 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 algo distorsionado pero lo escucho dele bueno hablando de 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 hay algo que yo no comprendo y usted lo mencionó si todos los productos pero no todos pero tentativamente el 90% de los productos vienen de China porque ahora los recatamos y ahora son tan buenos no sé si lo voy a explicar si está bien primero el 90% no viene de China verdad habría que ver habría que ver la balanza comercial y estamos hablando de balanza comercial cuánto importamos de Estados Unidos cuánto importamos de Guatemala porque por ejemplo yo sé que Guatemala y usted que está en el rubro de fruta sabe de que el 60% viene de Guatemala de todo lo que tiene que ver con ok voy a continuar después le voy a la palabra a Felipe para ver si se trata de lo mismo adelante Felipe hola buenas noches licenciado saludos a todos gracias yo trabajo en el en el rubro de las llantas llantas nuevas y por ende estamos un poquito al pendiente de lo que acaban de mencionar y para febrero que fue la última actualización en base a las importaciones el 93% de llanta que ingresó al país con la importación procede de de China el otro el otro pastel se lo reparte ya toda la japonesa la taiwanesa la tailandesa y todos los países que podamos mencionar solo para aportarles esa parte en mi rubro sí sí qué interesante fíjese que yo acabo de comprar dos llantas para mi vehículo las compré nuevas porque las está distribuyendo impresas repuestos y me dieron con un 50% creo y sí está teniendo bueno yo en realidad dije bueno con 120 dólares creo me dieron como 65 dólares cada uno 130 dólares compré dos llantas y dije yo al final pensando en realidad fallé porque porque pude haberme comprado una Hankook o una Dunlop yo soy amante de la Dunlop o de la de la Michelin que sé que son excelentes marcas pero lo que pasa es que esta es solo una explicación y que bueno gracias por el por el por lo menos en el rubro bárbaro 90% bueno hace click con lo que acaba decir Rogelio me parece excelente bueno pero no todo es así o sea hay hay por ejemplo si nos vamos al rubro de vehículos los chinos no las Tuk Tuk por ejemplo no creo que si en las motos porque en las motos yo sé que están superando a Yamaha y a Honda que son japoneses verdad y la cantidad de motocicletas chinas es por el poder adquisitivo que tenemos verdad en nuestro país verdad y realmente no estamos refiriendo a nuestro país pero pero si si ustedes miran por ejemplo los zapatos que creen que son hechos en China van a ver y son hechos en Singapur son hechos en en Taiwán en Bangladesh o sea lo que pasa es que hacemos un chinos pero en realidad son orientales pero no es que sean chinos en su totalidad verdad y yo les mentiría si les digo exactamente porque tendría que ver el total de las importaciones sin ser específicos con 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 cada uno de los rubros así como como usted acaba de mencionar las llantas por ejemplo verdad porque por ejemplo los vehículos que vienen desmostulados miremos la cantidad yo creo que supera el 60% de los vehículos que vienen de Estados Unidos procedentes de otros países pero bueno Felipe quiere hablar de nuevo o le ha quedado la mano alzada si fue la parte que quería aportar nada más solamente ok 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 perfecto entonces continuamos pero bueno la pregunta es esa de que me decía Rogelio que porque bueno me descomporté un poco con la con la con la pregunta si la repite Rogelio creo que iba orientada a que Rogelio repítela por favor lo voy a contestar un poco porque al escuchar la palabra sino nosotros lo recortamos prácticamente la gran mayoría de cualquier producto viene de China placas electrodomésticas vienen de China zapatos vienen de China y los vienen marcas grandes roles vienen algunos de empresas y los distribuyen las empresas por extranjeras la palabra China nosotros lo recortamos y somos los de concilio ok excelente gracias que bueno que haya quitado los porcentajes porque pues si aparte de bueno lo que pasa es de que China tiene una fama de que son como puedo decir la palabra son mediocres son imitadores de productos de mala y los hacen de mala calidad verdad y lo mismo está pasando con la India si entonces pero esa es la percepción que todos tenemos yo creo que la vez pasada les decía también de que de que no el 100% de los productos de China son malos a mí me pasó por ejemplo a mí se me arruinó el el este ¿cómo se llama? se me olvidaba ahorita el alternador de mi vehículo se me arruinó entonces yo fui a empresa repuesto y costaba como como 90 dólares creo que costaba y pregunté super repuestos y costaba 160 dólares entonces yo le digo mire pero ellos mismos me dijeron mire pero tengo dos versiones 160 la versión estadounidense y 140 120 la versión china cualquiera y aquí coincido con usted yo inmediatamente me fui por la por la estadounidense entonces ¿por qué? porque demostrado está en en el en el desempeño del producto o de la marca ya en el en el mercado ya en el uso y obviamente me da más garantía el producto hecho en Estados Unidos que que el chino pues y eso todo el mundo lo sabe y esa es la razón por la cual nosotros tenemos una desconexión con los productos chinos la lealtad nuestra se remite o se reduce al precio y cuando se reduce al precio se reduce al poder adquisitivo que yo tengo en ese momento para comprarme por ejemplo las llantas pude haber tenido pero no las compré me fui por eso porque me me engatusaron me dijeron no estas son buenas y en realidad me ha salido buena porque es la el segundo par de llantas que compro chinos entonces pero bueno y hay unas chinas que son caras la lin long creo que usted lo sabe son caras o sea no caras pero de un valor mayor pero es eso lo que sucede y entonces y los chinos a ellos no les importa en general hacer un buen branding o sea hacer una buena construcción de marca no les importa y por eso es que uno rechaza inmediatamente rechaza yo les garantizo que la coca cola puede ser hecha en china se importa y usted se la toma aunque diga hecha en china porque sabe que coca cola tiene una magia tiene un branding tiene una esencia de marca tiene un porta tiene ya credibilidad verdad entonces y eso es lo que sucede entonces dice que las mejores empresas utilizan la esencia de la marca como una brújula hacia donde dirigirnos una brújula sobre cómo tomar decisiones aquí les hablo de Volvo verdad me da seguridad y por lo tanto saber yo que voy en un vehículo seguro me da tranquilidad en la carretera entonces podemos apelar a las expectativas más altas para el público objetivo en la actualidad los clientes son más informados y exigentes ya lo hablamos la vez pasada verdad y significa que los trucos y las batallas de precios ya nos darán a tu empresa el poder de crecimiento que necesita lo que dijo Rogelio es chino vale la mitad pero no lo compra prefiero pagar una hecha en Estados Unidos el doble de eso y sencillo ahí voy verdad entonces no siempre y sin embargo después vamos a ver posicionamiento de marca por ejemplo que es basado en el precio también es una de las estrategias basadas en precio pero hay otras estrategias basadas en valores basadas en calidad basadas ya más adelante lo vamos a ver entonces ejemplos de esencia de marca ya para ir cerrando Chanel es elegancia son los perfumes Chanel y cualquiera que usa Chanel sabe de que es una persona que utiliza estos perfumes o estas esencias o estas fragancias que son elegantes todas las reinas pop y todo eso utilizan grandes marcas Apple dice piensa diferente pero Apple aparte también aparte de pensar diferente esa es la esencia de ellos pensar diferente Coca-Cola es felicidad ya pero ahora también está utilizando magia haz magia con las burbujas Disney es mágico es fantasía cuando uno va a Disney inmediatamente se transporta al mundo mágico y la fantasía Volvo de nuevo seguridad y tranquilidad entonces ayer les mencioné esto ya con visión visión valores y la propuesta de valor entonces introduzco estos dos conceptos que es el comportamiento corporativo y la identidad corporativa que tiene que ver directamente con la esencia de la marca y con la forma de hacer branding cuando decimos hacer branding nos referimos a la construcción a la gestión que hacemos de construcción de la marca de la edificación de la arquitectura de la marca para que cumpla con todos los atributos que nosotros necesitamos para que tenga una esencia de valor que sea una esencia de la marca o de la ADN que pueda ser transmitido al público que nos interesa leámoslo el comportamiento corporativo es el protocolo de actuación en coherencia con el branding o sea está íntimamente relacionado con el branding o sea es como una marca se desempeña es coherente con eso que rige la institución a nivel interno y externo como yo me comporto internamente pero también mi comportamiento mi desempeño mi calidad mi visibilidad tiene que ser hacia afuera también las personas que están afuera y aquí hablamos de cliente interno y cliente externo percibimos eso y aquí puedo decirles por ejemplo cuando hablamos de comportamiento corporativo si yo me como una hamburguesa McDonald aquí debería ser igual que me la coma en China es lo mismo que me la coma en Chile que me la coma en Guatemala que me la coma en Suecia que me la coma en Alemania en Japón donde sea debería ser lo mismo el comportamiento corporativo que tiene McDonald si es que es de ahí la hamburguesa es el mismo sabor para todas las partes entonces eso es algo interno que debo trasladar a la gente externamente comportamiento corporativo e identidad corporativa son como lo mismo aunque hay pequeñas diferencias pero yo para mí no existe diferencia entonces la identidad corporativa es la forma en que una organización se proyecta y comunica su propósito y propuesta de valor a su grupo de interés tiene que ver con cómo yo me comporto también habitualmente cuando hablamos de identidad corporativa nos referimos a la identidad visual de una empresa es decir cómo se manifiesta físicamente esa marca corporativa ante los ojos de todos sus consumidores o básicamente de su target bueno he tomado tiempo en ser en esta en esta presentación porque si me me interesaba grandemente que quedáramos claros porque esto es una herramienta estratégica digital de mercadeo que me permite o me va a permitir un desempeño mejor y poder como tener los elementos o los parámetros necesarios o las herramientas y las competencias que me van a permitir poder proyectar la esencia de la marca de mi marca que yo represento hacia afuera por todos los beneficios que ya vimos que tiene que tiene esta esencia de marca bueno esto creo que se los no se los compartí se los compartí verdad si no se los voy a compartir y voy a anticipar también compartiéndole la presentación que vamos a ver mañana mañana va a estar un poco un poco extenso pero digamos extenso en contenido pero no en largo de la de la de las presentaciones esta sí me interesaba mucho retomarla este día estamos a las 21 06 algunas preguntas señores adelante laura gracias gracias buenas noches buenas gracias no yo solo tengo una duda del chat que decía que había que actualizar la información en la plataforma no sé que se debía eso o hay que terminar ahora el laboratorio no el laboratorio lo van a hacer ustedes ya cuando hemos terminado toda la toda la sección la sección 3 o sea mañana de hecho de hecho mañana o en la última sesión de la semana hay un espacio para poder realizar el laboratorio pero yo ya los estudié y no son nada complicados que requiera que yo tome algún tiempo de la presentación o de la clase para poder realizar el laboratorio pero si ustedes lo quieren podemos tomar un tiempo o lo desarrollan yo ya los vi y las preguntas en realidad no son no son extraterrestres las preguntas tienen que ver con los contenidos que estamos viendo bueno gracias bueno entonces feliz noche antes de que se vayan misión visión valores y propuesta de valor son lo que ahora llamamos identidad de marca o comportamiento corporativo o igual identidad corporativa insisto no es el manual de identidad de marca eso es otra cosa el manual de identidad de marca es diferente al comportamiento corporativo o a la identidad corporativa está compuesta insisto por eso las he dejado aquí por misión visión valores y la propuesta de valor es la promesa de valor de sensación de aspiración de todo lo que ustedes quieran y nosotros le trasladamos a nuestro cliente a través de esa mañana vamos a entrar con un ejemplo de eso de una propuesta de valor no está en el en el contenido pero me interesa que lo sepa porque ustedes todas las empresas todas las empresas del mundo manejan misión visión valores y propuesta de valor en su mayoría misión visión y los valores pero nunca se van con la propuesta de valor que para mí para mí personalmente es súper necesario que todo el mundo dentro de la empresa conozca cuál es la propuesta que nosotros como empresa tenemos a través de nuestro producto para nuestros clientes ok feliz noche feliz noche gracias adiós adiós gracias 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 igual muchas gracias por esa bendición gracias gracias gracias